Bueno, en el día de hoy, chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol. Como están campeones, sean bienvenidos a un nuevo video. Hola, gente, bienvenidos a iros volvío. Hola, soy Iván Andrade de Dale Futale. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Ámbar Cervantes. Hola, amigos, les saluda Kiko Alfaro. ¡Suscríbete al canal! Recordad que, bueno, vamos a estar hablando de fútbol ecuatoriano, actualidad, etcétera, etcétera. Comenzamos con las noticias del día porque Leonardo Campana ya está entrenando con el Inter de Miami en una imagen que hemos podido ver de Direct Fútbol Ecuador. Y, bueno, creo que todavía no he hablado de lo de Leonardo Campana, que ahora va a tener su andadura en el fútbol de los Estados Unidos. Pienso que es una liga que está creciendo bastante, que está exportando muchos jugadores a Europa. Cierto es que está exportando muchos jugadores más bien estadounidenses, de otras nacionalidades menos, en menor cantidad. Pero está creciendo bastante y, bueno, Campana lo que necesita es una temporada donde pueda ser titular. Confíen mucho en él. Creo yo que, bueno, no le ha ido del todo bien, tanto en el Grasshoppers como en el Famalizado. También ha tenido mala suerte, lesiones, COVID. Y, a ver, tampoco es bueno para un jugador estar, pues, seis meses en un sitio, luego al otro año en otro equipo, luego a otro año en otro equipo. Necesitas, pues, digamos, poder mantenerte en un club donde tengas a los mismos compañeros, mismo técnico, que ya conozcas la metodología. Pues, poder adaptarte durante un tiempo para poder demostrar tu mejor nivel. Tiene 21 años, todavía es muy joven, pero es cierto que, bueno, pues ya no está en Europa Leonardo Campana y va a tener que, ojalá, hacerlo muy bien en el Inter de Miami y luego, pues, más adelante regresar al viejo continente. Hablando de Estados Unidos, también Estudio Fútbol Web nos facilitaba la imagen del entrenamiento del Vancouver Whitecaps, donde veíamos a Pedro Vite y a Pipe Fernández. Un Pipe Fernández, recordar, que fue el futbolista ecuatoriano que fue seleccionado en el Super Draft de la MLS por el club del Vancouver Whitecaps. Así que nada, vamos a ver, ojalá, ahora están empezando como la, bueno, la pretemporada en los Estados Unidos y, bueno, sería algo fantástico poderlos ver a ambos jugadores tener bastante protagonismo en su equipo. Y ahora continuamos con más informaciones. Jordan Gaspar, jugador que hemos hablado de él, bueno, bastante en este canal, que tuvo su paso, pues, ahí en las filiales del Real Madrid, en el Intercity, también en Italia, en el Messina, y que, bueno, ahora se marcha a Liga de Quito y, en este caso, la periodista Gaby Moreira también, pues, posteaba una imagen donde se veía a Jordan Gaspar volando hacia Quito porque va a ser nuevo refuerzo de Liga de Quito. Vamos a ver qué tal le va. Hay que decir que él viene de jugar, pues, en cuarta o quinta división de España. No sé hasta qué punto, pues, vaya a hacerlo. Le he escuchado en alguna entrevista y viene con muchas ganas, con mucha ilusión. Y, bueno, pues, a ver qué tal lo hace. Yo le he seguido bastante lo que es su carrera, pero en cuanto a ver partidos, a veces se me dificultaba porque encontrar partidos del Intercity o del Messina era un poco difícil, pero nada, ojalá que sea un buen refuerzo y que lo haga de la mejor forma en Liga de Quito. Ojalá que sí. Pasamos ahora también porque hoy salía una lista de convocados de la selección española sub-18 donde suele ser habitual Diego Almeida, pero esta vez no ha sido convocado. Estaba yo esperándolo. Entiendo yo que después de su decisión de jugar o de aceptar el llamado de Alfaro para la selección absoluta, esto puede dar muchas vueltas, pero entiendo como que él se ha decantado, ¿no? Más por jugar por Ecuador. Pero al no jugar un partido oficial, pues, todavía podría representar a España. Así que, pues, en esa lista de la sub-18 de España, donde él, pues, solía ser llamado, titular incluso, salió hoy la convocatoria y el nombre de Diego Almeida no estaba en esa lista. Bueno, decir que lo más probable, vamos a ver, el que tiene en mente Gustavo Alfaro, pero para esta fecha eliminatoria, pues, que no se le vaya a llamar a Almeida. A lo mejor me equivoco y sí lo llama, pero creería que lo más probable es que no. Igual estamos viendo muchos casos de COVID, así que, bueno, si hay muchísimas lesiones descentrales, pues, a lo mejor sí podría llamarlo. Bueno, vamos a esperar. De momento, en esa lista que dio de jugadores del Campeonato Nacional y de Estados Unidos, y ahora habrá que esperar el resto de la convocatoria, que entiendo que entre hoy o los próximos días ya la pueda dar Gustavo Alfaro. Y pasamos también a la Premier League, porque jugaba al Brighton frente al Chelsea en casa. Ese empate a uno donde Moisés Caicedo, bueno, fue en este caso suplente. Lamentablemente no tuvo minutos en el encuentro. Ojalá que en los próximos partidos el técnico Graham Potter, pues, vaya a tenerlo en consideración. Si hay que decir que es que el partido estaba para prácticamente no tocar nada. Estaba muy, muy dividido. O sea, de que se lo podría llevar cualquiera de los dos. Sí creo que se le podría haber dado minutos por alzate para darle un poco de descanso al jugador, que había tenido un desgaste físico importante y ahí Moisés Caicedo ha ayudado. Pero bueno, toca ser pacientes. Pasamos también a que hurtado el exjugador de Independiente del Valle, ya oficialmente futbolista del Red Bull, Bragantino, hasta el año 2026, y que compartirá vestuario con Leonardo Realpe. Ojalá que le vaya muy bien al lateral derecho ecuatoriano. Y en fin, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Ya saben, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo recordarles desde que acaben este vídeo y les dejen su pedazo de like. Se vayan al canal de Mete Gol Gana. Les dejaré el link en la descripción, en el comentario fijado. Ya hoy nos estrenamos con el primer episodio, el primer programa donde vamos a hablar un poco de la selección, también de cómo se han estado armando algunos equipos de la Liga Pro, quién podría tener mejor plantel. Bueno, va a estar muy interesante ese programa. Así que nada, desde que acaben este vídeo se pasan por ahí, que están absolutamente todos más que invitados. Como siempre, recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como arrobasavionmanager, también en Twitter como arrobasavionmanager. Y en TikTok, en TikTok que es arrobasavionmanager, igual que en Instagram, que estamos subiendo también dos vídeos absolutamente todos los días. Sin nada más que decir, muchísimas gracias a todos, como siempre, por el apoyo. Que pongan en los comentarios lo que opinan, lo que piensan de cada una de todas estas informaciones. Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya como de maravilla.